La sociedad lo que necesita es tener un cambio, un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. ¿Cómo lo hacemos nosotros, las instituciones, las ACFL que trabajamos con personas con discapacidad? Vendiendo competencia, no vendiendo discapacidad. ¿Sabes por qué no vendiendo discapacidad? Porque cuando tú empiezas a vender discapacidad, vas a seguir vendiendo pena. ¡Gracias!